el programa, porque hay un rumor muy fuerte a esta hora, y lo quiero echar por tierra, quiero contar la verdad, ¿no? Porque se viene hablando mucho del programa de Juchito González, ¿no? De la primera dama, Juchito González que está haciendo su programa en Ciudad Magazine, todas las mañanas, empezar el día, así se llama el programa de Juchito, y tengo información para contarles a todos, porque hay un fuerte rumor que indica que Juchito González el año que viene va a hacer su programa en la TV pública. Y la verdad que por la información que tengo, a esta hora por lo menos te puedo decir que no hay, presta atención a esto, no hay ningún tipo de posibilidad a esta hora que Juchito González haga su programa en la TV pública el año que viene. Ni en la TV pública ni en otro canal. Juchito González se va a quedar en Ciudad Magazine, se va a quedar en la pantalla de cable. Voy a sumarles información de este tema, porque es data caliente para aportar, en medio de lo que es además el enfrentamiento de Juchito González con Janina Latorre, ¿no? Como te decía recién, está el rumor que Juchito termina en diciembre su ciclo en Ciudad Magazine, empezar el día, y que se mudaría, esto trascendió a la TV pública. Yo me animo a descartar absolutamente todo a esta hora. O sea, no va a haber pase de Juchito a ningún canal. Juchito se va a quedar en Ciudad Magazine, seguramente. Hoy por hoy me decían esto, no hay manera, Juan, no hay manera que Juchito haga un programa en la TV pública. Primero porque la idea de Artear, Artear es, digamos, lo que sostiene a Canal 13, ¿no? A TN y a tantos canales, entre ellos Ciudad Magazine. La idea de Artear es retenerla, primero por eso, y segundo porque a mí me dicen, no pude hablar con Juchito hoy, una pena, si me responde, por ahí alguien le dice, ahora, che, Juan te nombró en el programa, por ahí me contesta ahora. Si me contesta ahora, voy a contar lo que me diga, porque quería hablar con ella. Pero me dicen que Juchito González no vería, con buenos ojos, hacer un programa en la TV pública por su relación tan cercana con el presidente de la nación, con Javier Milei. Ahora te voy a dar los textuales que a mí me dan, desde adentro de Artear, cuando te digo una persona a Artear, te hablo de autoridad, persona que toma decisiones, que me dice, hola Juan, Juchito no se va del canal, nosotros por el verano paramos varios programas de Ciudad Magazine, paramos la jaula de la moda y paramos a empezar el día, que es el programa de Juchito González, ¿no? Vuelven en marzo, comienzo de abril, tanto la jaula de la moda, que entiendo que va a seguir el pollo Álvarez, a quien le mando un saludo gigante, al pollo querido, hace rato que no hablo con el pollo, ahora que estoy pensando, y empezar el día el programa de Juchito, marzo barra abril, esa es la pura verdad del tema Juchito González, que a mí me dicen, repito, que va a seguir con su gran equipo, con Facundo Ventura, con nuestra amiga Pochi de Gocipiame, que hace rato no hablo con Pochi también, y quizás alguna que otra incorporación también, me decía alguien, ¿no? Hablé con varias personas del canal, tengo mucha gente amiga, pero la autoridad me dice esto, hola Juan, Juchito no se va, nosotros por el verano paramos varios programas siempre en Ciudad Magazine, paramos la jaula de la moda y paramos a empezar el día, van a volver en marzo, comienzo de abril, esa es la verdad, esa es la realidad, y quería contarlo, porque la verdad que a veces se generan, incluso también expectativas, ¿no? Por ahí para algunas personas que dicen, che, yo no puedo verla a Juchito en Ciudad Magazine, porque no tengo cable, o no tengo manera, y también generas expectativas con esto, ¿no? Con estos rumores de que llega la TV pública, ¿no? Que sabemos que tiene una audiencia mucho más grande que Ciudad Magazine, ¿no? Pero Ciudad Magazine ha avanzado de todos modos mucho, mucho en el último tiempo. Así que bueno, esa es la realidad.